Una vez más, Messi y su familia desatan locura entre sus fans. Una vez más, los seguidores de Messi enloquecieron al ver al astro argentino disfrutando junto a su familia en los parques de Disney en Orlando. Leo Messi, luego de una extensa temporada, aprovechó para visitar su primer destino de vacaciones en compañía de su esposa Antonella y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Y es que, aunque el futbolista y Antonella intentaron pasar desapercibidos usando gorras y conjuntos deportivos negros, no tuvieron éxito, pues la gran cantidad de fanáticos que se encontraban en el lugar no tardaron en reconocerlos y capturar rápidamente el momento que se viralizó en redes sociales. El jugador argentino y su familia caminaron entre la multitud de fans y se observó muy amable y con una actitud receptiva con ellos, ya que se tomó el tiempo de saludarlos y hacer gestos de agradecimiento. Además, en un video se ve al astro disfrutando de las atracciones del parque, pues fue capturado en la montaña rusa y manejando un carro temático con su hijo Thiago. Messi aprovecha las vacaciones para descansar y pasar tiempo con su familia antes de regresar a su actividad oficial con la pretemporada del Inter Miami. Y con esto se comprueba que el jugador genera gran pasión entre sus seguidores, que no dudan en acercarse a él para saludarlo, pedirle una foto o un autógrafo. Síguenos para más contenido del mundo del entretenimiento. Gracias. 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 Gracias.